Te quiero conmigo Mal querido pero adicto de tu seducción Mal querido pero atado entre tus besos Hola, soy Joana Cafferata, cantante y actriz de la telenovela uruguaya Los Malqueridos Era para invitar a todos los televidentes de Tele8 de Mercedes Que se va a estar emitiendo la telenovela los jueves a las 21 y 30 horas No se lo pueden perder a los Malqueridos Porque a ver, ¿quién no tuvo una pena? Gracias, dominando a la mazón